Mr. Veloz, Manolo, nos pregunta Mr. Veloz, me ha hecho una aportación de 5 euros muchas gracias Mr. Veloz y te pregunta, Manolo, ¿qué opinas del acoso de hacienda deportistas de élite como Lorenzo Rossi, Xavi Alonso o el propio Sito? Vaya pregunta Yo siempre he sido liberal yo creo que los estados los estados no tienen que ser tan gigantescos como para prohibir, hundir o limitar las acciones de los particulares en la economía en el sentido de que es más eficaz el empresario, es más eficaz el creador que los funcionarios del estado, es evidente en la forma de invertir el dinero de todos ¿vale? A ese hoy en día donde se gasta el dinero del estado entonces estos personajes públicos aportan algo a la sociedad aportan algo a la sociedad que es imagen la imagen de luchadores la imagen de ganadores que sirven para los chavales para decir oye, bueno, yo quiero ser como este hay que exportarse ¿qué tal? si no si no pues eso ellos no valoran Hacienda no valora el valor que eso tiene por ejemplo que tiene Alonso un piloto de Fórmula 1 campeón del mundo de Fórmula 1 no valoran lo que eso representa para el nombre del país España y por lo tanto cuando se realiza por ejemplo una acción de gasto por ejemplo como las olimpiadas de Barcelona 1992 ¿por qué se hace? ¿por qué se hace? porque eso da brillantez al país y porque los señores de Malasia los señores de tal dicen mira ahí hacen esta olimpiada tan bonita son gente capaz y el país adquiere una imagen y una petina de capacidad que si tú te quedas con todo y lo utilizas desde el funcionariado yo creo que el Estado no está para hacer ciertas cosas yo con el tema de los deportistas que soy un poco radical es mi opinión pero bueno la voy a decir no puedes a un señor me da igual como si juega al ajedrez me da exactamente igual quitarle si gana mucho dinero el cincuenta y tantos por ciento de lo que gana es normal que se vaya a vivir al sitio donde quiere ir a Andorra es normal que se vaya vale perdona pero no es que no es que sea el cincuenta por ciento es que es el cincuenta por ciento en una vida laboral muy corta muy corta es decir estos tíos cuando llegan a los treinta y suponiendo que ganen dinero todos los años cosa que no es cierta pero bueno suponiendo que ganen tal entonces cuando llegan a una edad determinada se tienen que retirar o sea no trabajan hasta los sesenta y cinco este señor como el reini como reini se cae se queda en una silla de ruedas usted le ha quitado el cincuenta por ciento y a partir de hoy tiene que vivir toda su vida con aquel cincuenta por ciento que usted le ha dejado o sea no me parece justo en absoluto creo que las rentas claro las rentas creo que las rentas de las de las de las profesiones o actividades que son no llegan a poder no llegas a poder hacerlo hasta los sesenta y cinco o sesenta y siete años de población tendrían que ser consideradas como rentas irregulares no es un problema de España es un problema general si si yo lo que haría mi opinión era la siguiente es decir tienes un deportista que es un ejemplo vale quitarle a un tío como tú dices con una renta que si gana algo de dinero va a ser hasta los treinta cuarenta como mucho decirle no no te vayas a otro país a vivir quédate aquí si lo que te voy a quitar va a ser el catorce el quince o el veinte por ciento de todo lo que tú ganas es mucho más de lo que gano yo con lo cual ya me va bien pero tienes que hacer una serie de eventos pues para promocionar el circuito de no sé dónde en caso del motociclista tienes que ir a una recepción con unos inversores árabes que vienen yo que sé y te quedas aquí en España y los coches que te vayas a comprar los compras en España las casas bueno para que veas para que veas para acabar un poco esto para que veas en los países por ejemplo nórdicos como Suecia que mucho más del 50% mucho más ¿qué hacen? ¿qué hacen los profesionales? los médicos los abogados tal ¿qué hacen? trabajan seis meses del año a partir del sexto mes se van de vacaciones seis meses ¿por qué? dicen ellos todo lo que trabaje de ahora hasta el final los seis meses nuevos esto es todo es para el Estado no me voy de vacaciones yo es que no lo no lo no lo ya te digo no lo veo no lo veo que se tenga que un deportista vivo y fuera porque le está quitando el 50% coño trabaja lo mismo que yo a mí me quitas el 14% porque a ese que gana más le vas a quitar el 50% eso se llama complejo de inferioridad ojalá hubiera muchos que ganen mucho dinero y muchos millones de euros y que se quedaran aquí y que fueran el ejemplo si son deportistas pues incluso más mejor que fueran el ejemplo de para charlar en los colegios el ejemplo de todos los adolescentes y chavales que quieran esforzarse llegar y oye y económicamente ser libres no estar en el en el trabajito de 800 euros toda su vida pero claro es que además ellos tienen libertad la libertad de residir donde quieran donde quieran ellos no tienen ninguna obligación de ser residentes en España y por lo tanto si ellos eligen marcharse a vivir a Japón nadie nadie tiene derecho a decir claro eso es la la tributación real la tributación personal la tributación real es por donde estar donde vives entonces yo me he ido a vivir a Japón y cumplo cumplo con el mínimo que me exige a mí las leyes tributarias españolas para considerarme que soy residente de Japón que son 6 meses tal tal a partir de aquí que no puede decir que esto no es verdad que es lo que ha pasado con Lorenzo ha pasado con Lorenzo Lorenzo ganó le ganó a la hacienda española al juicio creo y si yo creo que también le sigue ganando porque lo estarán buscando todo el tiempo la audiencia dijo que este señor tenía libertad legal para vivir donde quisiera y que lo que decían la agencia eran suposiciones cosas de periódicos y tal pero ese señor había demostrado que vivía afuera esa es la clave entonces ¿por qué echar del país a la gente que ha ganado dinero? ¿por qué echar a la gente? es una cosa absurda que da igual el gobierno que entre el que salga da igual el montero el montoro es igual son depredadores totalmente